La situación es, dos pollos en un año, es un año increíble para mí. Sí, sí, gracias, yo creo que sí, yo creo que hemos hecho un gran año este año y eso es al trabajo del equipo, al trabajo de todo el staff que está detrás nuestro y bueno, yo creo que vamos progresando poco a poco y motivados para continuar con el paso que vamos. Antes de ayer tuvimos la cara muy cerrada porque la quería este pollo. Sí, sí, yo creo que venía con grandes expectativas luego del giro y luego que hemos hecho una preparación buena y luego que ya hemos hecho dos segundos lugares de etapa, se nos escapa siempre y viendo que se acaban las oportunidades y que no estamos en el podio, pues quedaba con esa pequeña intriga de que ya se nos iba a ir la vuelta sin lograrlo, pero ayer ha sido magnífico. Para concluir, supongo que has oído la afición, esta locura de ti. Sí, sí, yo creo que sí, siempre en Colombia resalta por eso y nada, yo creo que esa es la motivación que nos hace ser más grandes también. Muchas gracias. Vale.